Hoy en En todo el país se celebró el Día de Lustrabotas, un oficio que ha trascendido por décadas en tiempos donde andar limpio los zapatos era parte de su atuendo diario. José de Jesús Vázquez nos cuenta cómo inició este oficio. 44 años. ¿Puede contar a lo largo de estos 44 años cuáles son? A primera, cuando yo entré a este trabajo, yo trabajé en un lugar que le dicen San Julián. De San Julián pasé para el Arenal. De la Arenal pasé para la Vía Morales. De la Vía Morales pasé para la Nueva Esperanza. Cuando me despidieron de la sierra, de la Arenal, vino un muchacho que se llamaba Donaldo Cárcamo. Me dice, mira, si querés yo te enseño a lustrar, dale pues. Me acuerdo yo que el primer lustre lo hice allí. Entonces desde allí me quedé en este trabajo. Me acuerdo yo que todo este parque era de tierra. Esas calles, todas esas calles, esas calles de ahí, el banco de los trabajadores, era de tierra, todo eso. Oche, toda una vida, lustrando. Gracias a Dios toda una vida, papá, pero no me quedo en mi diosito. ¿Experiencias buenas y malas? Es que en la vida hay de todo, buenas y malas, pero más buenas. Porque en primer lugar Dios me tiene sano, con salud y mi clientela que Dios me la ha dado. Con la manera de comportarme yo con los clientes. ¿A quiénes le han lustrado los zapatos, Oche, a lo largo de todos estos años? Le he lustrado a Talo Talavera. Le he lustrado a David Rodríguez. Son clientes míos, viejos, gracias a Dios, que me toman en cuenta. O sea que yo le lustro de toda clase, grandes, medianos, chiquitos. ¿Alcaldes? Alcaldes, unos, a otros no. ¿A qué otras autoridades? No, como le digo yo, yo de toda clase le lustro, hasta hembras le lustro yo a veces. ¿Por más de 40 años ha estado? No le digo que es toda una vida, pues. Este día los lustrabotas celebraron en el olvido. José Vázquez le hace el llamado a las autoridades competentes para que exista una ayuda permanente. No, yo lo que le pido a las autoridades es que se acuerden de nosotros, porque esos trabajos, los trabajos de la alcaldesía no son estables, que se acuerden de nosotros, porque, o sea, que cuando no hay voluntad, como no hay fuerza, no, uno no hay que seguir demasiado, porque la política es una y la amistad es otra. ¿Qué vale el lustro de los zapatos? 25 lempiras. Cuando yo empecé acá, a trabajar acá, valía 50 centavos. 50 centavos valió la lempira. Cuando un cliente le daba a una lempira, era cliente fijo, cliente de los originales. Ya después fue aumentando, fue aumentando, y hasta ahora, ahora vale 25. En esta época son muy pocas las personas que toman su tiempo para chaiñarse los zapatos. Con imágenes de Fernando Castillo, Carlos Garmendia, Noticias TVO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!